Bueno, enhorabuena a la Cantabria por la victoria y por generar esta atmósfera tan bonita de baloncesto. Bueno, era un partido muy importante, en el cual había mucha presión, el equipo estaba con muchas ganas de revertir esta situación y sabíamos que era una cancha difícil, pero veníamos con esa ilusión máxima de conseguir una victoria aquí que nos dé ese empujocito para seguir creyendo en el trabajo. Bueno, es un partido, un primer cuarto en el que ese tú-a-tú no nos ha venido más y que es verdad que hemos tenido que controlar algunas situaciones, especialmente durante todo el partido del rebote ofensivo y nos ha hecho bastante daño. Y luego nos ha venido ese segundo cuarto, que creo que el equipo ha perdido un poco el norte en cuanto tenemos un par de pérdidas empiezan otra vez las dudas en el juego en otra vez que perdemos que no está fácil que nos mete, me equivoco, en defensa intento solucionarlo en ataque y al final, bueno, hasta la última jugada, que es una situación que teníamos muy bien controlada la defendemos bien y dejamos solo a un tirador, ¿no? Creo que ahí ha radicado la derrota, ¿no? Porque luego ha sido un quiero y no puedo, ¿no? El equipo ha intentado tirar de orgullo, ha estado ahí en ese tercer cuarto y no hemos sido capaces, ¿no? Yo creo que hemos sido muy condescendientes en la defensa, en el uno por uno, especialmente algo que teníamos muy remarcado no hemos sido nada intensos, agresivos en esas situaciones aisladas de Bullitt sabemos que es un gran MVP, que ha hecho grandes MVPs en la liga y entendíamos que debíamos ser un poquito más duros con él y no hemos sido capaces de frenarlo, ¿no? Pero estamos dándole vueltas, buscando teclas, buscando intentar solucionar la gente está muy jodida, muy disgustada y nosotros tenemos que seguir intentando conseguirlo porque es un grupo humano que trabaja y que tiene que creer, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás es otra cosa, ¿no? Vamos a trabajar, a conseguir esa tecla que no estamos encontrando seguiremos buscándola e intentar convencernos a nosotros mismos y a los jugadores que estamos capacitados para ello y estoy convencido de ello porque hay buenos jugadores ahí abajo que saben que nos están dando todo lo que tienen que dar y hay que dar un paso al frente Muy bien, gracias